Y miren, cambiando de información tras el hecho sangriento que dejó varios muertos el pasado domingo en La Vega, el Pomo de La Vega, la Dirección General de la Policía Nacional ha designado este martes al General Julio César Betánces Hernández como el nuevo director regional en esta zona de La Vega para sustituir al General Orison Olivense Minaya. El cambio de mando se realizó en la sede de la Dirección Regional de La Vega, siendo seguido, encabezado por el Inspector General Andrés Cruz Cruz, quien dejó en posición al General Betánces. Desde la policía de Cruz Cruz, que me ha gastado el cambio de mando, aquí a la Dirección de La Vega, y me ha entregado a un gran amigo como es Julio César Hernández. Yo creo que la cooperación de todos ustedes, y seguir trabajando con la garantía y con los entusiasmo, y dar el ejemplo a los ciudadanos de ese momento.